Amadísimo Señor Jesús Hoy quiero hablarte Señor como a mi Dios, como a mi Creador, como a mi Salvador Pero también como a mi amigo Señor Jesús, yo creo en tu palabra Yo creo en tu promesa Señor Y confío en tu misericordia Oh glorioso Dios, altísimo Hijo del Padre Tu Señor nuestro Gracias por darnos forma Gracias por darnos vida Gracias por defendernos en los momentos más difíciles Y gracias porque nos perdonas toda nuestra indiferencia contigo Señor Por todo el tiempo en que te he mantenido apartado De mi vida Señor Perdón por los pocos minutos del día que te dedico Y cuando logro estar en oración Me quejo Señor del tiempo que paso contigo Y hoy mi Dios Hoy quiero hablarte De amigo a amigo Señor Jesús, mi amigo Yo creo en tu promesa de esa vida nueva Yo creo que nuestro Señor Perdona nuestro pecado Y yo creo que tu venciste la muerte Y de tu mano también la venceré yo Señor Contigo Contigo Oh Dios eterno Padre Gloria y alabanzas a tu nombre Señor En mi aquí amado Padre postrado Ante tu divina presencia Oh Dios Ante tu santo y glorioso nombre de Dios y Señor Padre omnipotente y todopoderoso En el nombre de Jesús Padre bendito Aquí estamos hoy Confiando en su promesa cuando Nos prometió Estar en medio de nosotros cuando dos o más aquí en la tierra Padre Nos postramos en oración a pedirte Y te doy gracias Señor Por ese honor Y te recibimos Señor Jesús Ven Ahora Señor aquí en tu presencia Déjame gozarme Señor de tu amor De tu divinidad Porque de ti mana gloria y mana vida y mana perdón y mana salvación Señor Señor Jesús Gracias por estar aquí a mi lado en este momento Y aunque me cuesta creerlo Señor Aquí estoy postrado ante tu presencia Ven Señor y calma este corazón agitado Ven Señor a mi vida y calma este corazón lleno de miedo Jesús Jesús Toma mi mano Ven a mi vida Toca mi corazón Y sana mi duda Señor ven Y sana esta falta de voluntad Y perdona Señor Y perdona Señor mi poca confianza Hoy quiero hablarte Señor Hoy quiero hablarte de mí Hoy quiero Señor Pedirte que me ayudes A conocerte cada día un poco más Señor Señor Enseñame a poder vivir estos momentos a tu lado Con verdadera euforia Con verdadera confianza de saber que estás aquí Señor Gracias Jesús Mi buen pastor Mi amado Señor Tú que soportaste el dolor Tú que soportaste el desprecio Tú que soportaste la calumnia Tú que viviste el desprecio de aquellos que amaste Señor Tú que viviste La traición de aquel en quien confiaste Señor Jesús Tú que viviste el abandono de aquel que te llamó Señor Y de aquel pueblo que te seguía Señor Que luego levantaba las manos para condenarte a ser Crucificado Señor Y lo soportaste todo Por amor a cada uno de nosotros Oh Dios Hoy quiero pedirte que Que abras mi corazón Y me ayudes a entender esa verdad que viviste Ese dolor Que sufriste Esa agonía en Gepsemaní Donde sudaste Como gruesas gotas de sangre Porque sabía Señor Porque sabía Señor Oh Padre Dios Oh Padre Dios Perdóname Señor Perdóname Señor Por tanto bien que he dejado de hacer Perdóname Señor por todo el tiempo que te he fallado a ti Por mi infidelidad Por mi infidelidad Por mi desobediencia Perdón Señor Perdón Señor por cada acto con el que te he ofendido A lo largo de mi vida Y enséñame a ser mejor Y enséñame a ser mejor Señor Enséñame a poder Renunciar a todo aquello que me aparta de este camino de salvación y vida nueva Yo quiero agradarte mi Dios Yo quiero poder llegar a amarte Hoy mi Dios me postro ante tu santo nombre Doble rodillas mi Dios Porque es donde más alto me siento Señor Y elevo mis manos ante tu divina Señor y amorosa misericordia Presencia Aquí en medio de Jesús Llena mi vida Señor con tu amor Transforma Restaura Libera Bendice Señor Toca Señor Restaura Señor Vivifica Señor Devuelve la esperanza y devuelve la paz Devuelve la alegría Señor y la confianza Devuelve la salud y la prosperidad Dios Gloria Aleluya Señor Que difícil Que difícil Jesús Poder entender la voluntad de nuestro Padre En un mundo que cada día Se empeña en apartarnos de ti Señor En un mundo donde Nuestro placer y nuestro capricho está por encima Del respeto a tu divina y santa voluntad Oh Dios Como cual hijo que respeta a su madre o a su padre Perdónanos Señor Que difícil es entender tu voluntad Señor Cuando impongo mi capricho y mi voluntad sobre la tuya Perdóname Dios Perdóname porque Quisieras que hagas las cosas a mi manera O que las cosas siempre sean a mi manera Y hoy Señor Veo que si no es Te pido Fortaleza mi Señor Para aprender a aceptar tu voluntad Que difícil es Señor Ver el camino a seguir Ese camino con el que podemos agradarte En ese camino donde tenemos Tenemos que desarmarnos Y renunciar Al orgullo Y a la soberbia Y al rencor Y a la ira Y a los malos y perversos pensamientos Hoy Padre Me postro ante ti Te suplico Permíteme vivir esta presencia con Jesús Y sentir Señor Tu amor Úngeme con tu gracia A ti levanto Señor A ti levanto mis manos A ti levanto mis ojos Porque espero en tu misericordia Confío en tu amor Señor Hoy Hoy Muéstrame el camino Señor Ayúdame a rectificar lo que no está bien Ayúdame a poder ver Lo que hago y que no está bien Y que ni siquiera yo puedo darme cuenta Oh Padre En el nombre de Jesús Ayúdame A ver mis debilidades A reconocer mis errores Y a luchar arduamente A través De la oración Y tu voluntad divina De ayudar siempre A que me ayudes a ser transformado Dios A que me enseñes a amar A que saques la dureza de mi corazón A que saques la dureza de mis palabras A que saques la dureza de mis miradas A que indulces los agrios días Que a veces tengo que vivir Señor Oh Dios Que tu gracia me baste Señor Ahora estoy aquí Y postrado ante ti Señor Me rindo Porque prometiste darnos una mano A lo largo del camino Cuando perdiésemos la fuerza Y hoy Así me siento Dios Padre Sin fuerzas Cansado Triste Perdido Confundido Abandonado Tantos golpes de la vida Tantos corazones Que sufren Por distintas razones Que tu conoces Oh Dios Heme aquí Plename con tu gracia Y con tu bondad Yo he querido hacerlo a mi manera Señor Y no he podido Aquí estoy para que en lo adelante Me muestres el camino Y se haga según tu divina voluntad Señor Ayúdame a darme cuenta oportunamente De mis debilidades De mis equivocaciones Y cambia esta dureza Señor Este rencor Este resentimiento Que no me dejan amar Que no me dejan abrazar Que no me dejan perdonar Y que me acechan la salvación Oh Dios A refugio en ti En tu bondad Y aquí Señor En oración A ti clamando Mi Dios A un Dios que todo lo puede A un Dios Que no conoce De imposibles Tú conoces Mi necesidad Señor Y tú estás mirando Mi corazón En este momento Y estás mirando Mi dolor Y estás mirando Mi soledad Y estás mirando Mi impaciencia Y estás mirando Mis lágrimas Señor Estás mirando Señor La angustia Estás mirando El sufrimiento Señor Estás mirando La necesidad Estás mirando Mi confusión Y mis errores Oh Padre bendito En el nombre de Jesús Ayúdame Ayúdame a rectificar Señor Ayúdame A ver luz Donde la tiniebla Hoy me ciega Ayúdame a encontrar Puertas abiertas Donde solo encuentro Puertas cerradas Padre Dame cada día La plena certeza De saber que me acompañas La certeza De saber que me escuchas Y que un día En aquel mundo nuevo Prometido Por Jesús Y prometido por ti A través de Él Que nos vamos a encontrar Señor De nuevo En una vida eterna Ayúdame hoy A vivir esta vida De una manera digna De una manera que te agrade De una manera Señor Que me ayude a alcanzar un día Un lugar allá en el cielo Contigo Para vivir eternamente Alabándote Adorándote Bendiciéndote Glorificándote Señor Y dándote gracias Gracias por tu amor Hoy Te entrego mi pena Te entrego mi angustia Y mi dolor Te entrego mi pesar Te entrego Señor Toda esa impaciencia Que ya no está más en mí Es tuya Y espero confiado En tu bondad Y persistiré En la oración Porque te amo Y porque creo en ti Gracias Señor Gracias mi Dios Gracias mi buen Jesús Dame paciencia Dame certeza De esta confianza Que inunda mi vida Que el discernimiento Y tu gloria Amorosa Y tu bendición Me acompañen Hoy siempre te lo pido Dios mío Señor mío Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Gloria a ti Señor Aleluya